¿Se me oye seguir el micrófono? No, me hace que hablas con el micrófono para que grabe, si no, no graba el sonido. Ah, vale, vale. A ver, se graba y todo, eh. Bueno, pues buenos días a todo el mundo, muchas gracias por la invitación. Es un honor enorme para mí, y merecido a todas luces. Aquí hay gente seguramente que sabe más de este tema que yo, sobre todo gente vinculada a la veterinaria. Y yo voy a intentar dar una visión general de la fiebre Q en cuanto a la clínica en humanos. No voy a poder hablar prácticamente nada de animales ni de otras cosas, porque la cosa se dilataría enormemente. Tampoco sé exactamente cuál es el nivel general, digamos, de conocimiento. Supongo que entre los médicos conoceréis perfectamente la fiebre Q, porque en el País Vasco es una zoonosis endémica desde por lo menos los primeros años de los 80, con muchos brotes epidémicos, con mucha morbilidad, en fin, que ha generado mucha literatura, pero que ha sido después posteriormente superada, como luego veremos, por los fenómenos que han ocurrido epidemiológicamente, hablando, en Holanda, a partir del 2007. Y sin más, voy a empezar esta charla, que espero que no sea excesivamente pesada ni larga. Si veis que me enrollo, me paráis. Si hay alguna duda sobre la marcha también, la aclaramos. Y si algún concepto no lo entendéis, pues lo mismo. A ver, ¿aquí o aquí? ¿Aquí? Aquí. Como os he comentado antes, como tengo que hablar con el micrófono, voy a tener lo que sacar del cacharro y hablar con él así. Os he dicho, como ya sabéis, que es una zoonosis, que por tanto es una infección transmitida de un animal al hombre, cuyo agente causal, la bacteria que la genera, se llama Coxiella burnetti. La clínica que da es tremendamente polimórfa. De manera que podéis decir, ¿qué da? Pues da todo. Cualquier cosa que digáis lo puede dar. Fiebre más cualquier otra cosa. Generalmente, el contacto inicial de la persona con la bacteria genera en un porcentaje del 50% más o menos clínica, en otro 50% no genera nada. Pero la infección de esa aguda es benigna, tanto si genera clínica como si no. Aunque hay cuadros fastidiosos con cierta morbilidad y como luego iremos viendo. En cambio, la forma crónica, que es la evolución de la forma aguda, es ya harina de otro costal. La forma crónica es rara, es realmente rara, pero es realmente grave. De manera que la mortalidad dejada a su evolución es 100%. Tratada hasta hace 10 o 15 o 20 años, lo mejor que se podía, la mortalidad incluyendo cirugía y una serie de cosas, alcanzaba el 60%. Recientemente, en los últimos 10 años, ha bajado al 25, incluso al 20 y al 15% en las series mejores. Pero aún así, la fiebre Q crónica es grave y es realmente el problema principal de la gente que se dedica a estudiar la fiebre Q. Una breve introducción histórica en la que me suelo enrollar mucho, pero que quiero que sea rápido. La fiebre Q se descubrió de manera simultánea, por así decirlo, en dos zonas del mundo, alejadas entre sí, sin conexión tampoco intelectual en ese momento, hasta que se pusieron en contacto unos con otros y de una forma absolutamente casual, o sea, una serendipia de estas que llaman. De manera que la historia empieza en el mismo año, en el año 1935, cuando ese señor que estaba ahí con un cobaya, que se llama Edward Derrick, le encargan en agosto de ese año, le encarga el jefe de sanidad de Queensland, en Australia, cuya sede estaba en Brisbane, le encarga que analice una serie de casos de fiebre que está habiendo en un matadero de los dos que había en la ciudad, el que se llamaba Cannon Hill, pues que había muchos casos, muchos trabajadores del matadero ese, con cuadros febriles de una, dos, tres semanas, de mucha cefalea, fiebres muy altas, que estaban de baja continuamente, y entonces, bueno, pues se pone a estudiar el asunto. Derrick acababa de llegar en agosto de ese año, comisionado, vamos, encargado de dirigir el departamento de microbiología de esta entidad, y se encuentra con que, bueno, pues se le ocurre sacar sangre de la gente, recoger orina, inyectarla en cobayas, a ver qué pasa, no sabía lo que era porque les hace estudios de lo que entonces se conocía y no aparece ningún diagnóstico, y entonces se sorprende con que los cobayas adquieren cuadros febriles al inyectarles la sangre y la orina de los pacientes, intenta ver qué es lo que hay, pero no encuentra nada, él cree que es un virus, y como no encuentra causa, la llama provisionalmente fiebre Q, de la palabra, de la letra Q de Query, que es desconocimiento, interrogación. La Q no viene de Queensland, como mucha gente cree, no, viene de la palabra Query. Entonces, este hombre de Rick había estado trabajando, por decirlo, haciendo la residencia de entonces, en Melbourne, con Burnett, McFarlane Burnett, famoso por otras cosas, tuvo premio Nobel por otras razones, y este estaba al sur, en Australia del Sur, y le llama y le envía muestras, frascos con muestras, bazos de los cobayas en suero, y le dice, mírame a ver si encuentras algo, porque yo no veo nada. Entonces, Burnett estudia aquello y cree que observar dentro de las células, de las preparaciones, unas diminutas estructuras microbianas, muy pequeñas, puntiformes, que cree que es una riqueza, y entonces, Derrick dice, bueno, pues vamos a llevar de momento riqueza a Burnetti. Y así queda, en el año 37 se llama riqueza a Burnetti, y la cosa queda por ahí. Sin embargo, o justamente a la vez, exactamente el mismo año, en el año 35, el mismo año en que estaba ocurriendo todo esto en Australia, en Montana y en el norte de Estados Unidos, había un grupo liderado por Cox, que estaba estudiando la fiebre de las montañas rocosas, que sabéis que es una riqueza, que es prevalente en esa zona. Bueno, pues entonces se dedicaban a recoger garrapatas, como esa que hay ahí, que es un dermacentor andersoni, y las colocaban sobre cobayas para ver si les podían transmitir la fiebre de las montañas rocosas. Lo cierto es que en una de estas investigaciones, los cobayas inoculados por las garrapatas enfermaron, cogieron fiebre, pensaron que era realmente la fiebre de las montañas rocosas, pero vieron que algo no encajaba, porque en esa enfermedad los cobayas suelen tener orquiepidimitis muy severa, y a esto no les pasaba eso. Total, que analizan el asunto, encuentran que hay un agente infeccioso nuevo, que no es la riqueza riqueza, que esperaban encontrar, que es filtrable, por tanto debe ser realmente muy pequeño, le llaman riqueza diapórica, o sea, porque atraviesan los filtros, y hasta ahí lo dejan. Entonces, Cox, en esa época, está haciendo estudios, pioneros estudios, para inocular patógenos en huevos embrionados de gallina, y consigue, con la sangre de los cobayas, inocular esos huevos, y en ese proceso de trabajar, hay un investigador que se llama Dyer, que adquiere una infección aguda, febril, con 40 de fiebre, con un dolor espantoso de cabeza, mialgias enormes, y él cree que ha cogido el patógeno que están tratando de investigarlo, lo cierto es que con su propia sangre lo transmite a los cobayas, efectivamente, parece que la cosa está en esa línea, pero todavía no saben muy bien qué es lo que ocurre. Bueno, pues, en ese año, en el año 38 y posteriores, entre los investigadores de Montana y los de Australia, intercambian información, intercambian sueros, intercambian muestras, hacen estudios de inmunoprotección cruzada con los cobayas, y encuentran que el patógeno ese genera la misma respuesta de anticuerpos en Montana que en Australia. Siguen investigando y entonces dicen, bueno, es el mismo patógeno, es un patógeno que parece una riqueza, no es exactamente una riqueza, atraviesa filtros, bueno, pues entonces, a partir de los 840, en honor a Cox en Montana y a Burnett en Australia, al patógeno este le etiquetan o le nominan como una nueva especie, Coxiella burnetti, de Cox y Burnett. Eso que veis ahí es de años posteriores, cuando ya esas miniminutas estructuras intracelulares son observadas por el microscopio electrónico y se ve que tienen la forma que veis ahí abajo a vuestra derecha. A partir de ese momento, lo que parecía una infección de mataderos o una infección transmitida por garrapatas y que producía infecciones ocasionales en el laboratorio, se demuestra que es una infección extendida, porque empiezan a hacer estudios de seroprevalencia, anticuerpos a ese patógeno, y a partir de entonces se ve que está prácticamente diseminada por todo el planeta. Ahí es notorio la serie de casos epidémicos que hubo en las tropas de la Segunda Guerra Mundial, en toda la cuenca del Mediterráneo, en Grecia, en los Balcanes, etc., donde la gente local estaba inmune, no enfermaba, y en cambio los soldados, jóvenes soldados que iban allí, alemanes, primero aliados, después cogían unos cuadros neumónicos enormes, serios, postrantes, debilitantes, de hecho ahí se aisló una cepa que se llama la cepa Henserlin en Italia. Se me ha olvidado deciros antes que la zona donde recogieron las garrapatas en Montana era una zona de un sitio que se llama Nine Mile Creek, el arroyo de las nueve millas. A esa cepa, que es la primera de todas, se le llamó posterior y se sigue llamando la cepa Nine Mile. La cepa Nine Mile es la primera cepa descrita de Coxiella, está en el genogrupo 1, el Henserlin este que os digo del año 45 es el genogrupo 2, bueno, pero a partir de entonces la cosa se ha extendido muchísimo. Solo Nueva Zelanda parece que por razones de importación de ovejas y cuarentenas adecuadas y vigilancia y tal, está libre, pero el resto, allí donde se estudia, la infección por Coxiella burnetti existe. En el caso español, hay muchísima información desde, os digo, desde los años 80, aunque la infección se conoce ya a finales de los 40, principios de los 50 en alguna zona de Salamanca, en animales silvestres, en un caso de la mujer de un pastor de un pueblo de Salamanca, parece ser que la tuvo, pero los estudios fundamentalmente empiezan a partir de los años 80, quizás a raíz precisamente del primer brote que luego os comentaré, de FIORQ realmente importante, que ocurrió en un pueblo de Álava, que se llama Murguía, y que luego os comento. Bueno, pues cuando se hacen estudios de sueprevalencia, es decir, se saca sangre a la gente, donantes de sangre, etcétera, etcétera, para ver si tienen anticuerpos contra ese patógeno, contra coxiela o Burnetti, se ve que en todos los sitios donde se ha estudiado, en todos, en todos, hay tasas variables de anticuerpos, tasas tan altas como, por ejemplo, el 50% en Salamanca, sin embargo, donde hay muy pocos casos, o relativamente menos altas, como pueda ser el 12% en Tenerife. Personalmente, yo he trabajado en la parte de Canarias, ahí encontramos un 19% en Lanzarote, y he trabajado también en Cantabria, donde hemos visto un 49%, que es una cifra muy alta, tan alta como que, de hecho, en las personas mayores de 70 años, el 80 o 85% tienen anticuerpos, de manera que se sabe, por tanto, que la infección está tremendamente extendida en la cabaña ganadera, y que todo el mundo, desde muy pequeño, se ha expuesto al patógeno, a desarrollo de anticuerpos, y entonces la seroprevalencia de la población refleja eso, la exposición antigua, porque aquí detectamos anticuerpos de larga vida, son anticuerpos que prácticamente duran siempre, y en ese sentido, se acumulan con el paso de los años, y en ciertas zonas, prácticamente un 80% de la población general, y por supuesto, casi el 100% de los pastores, son positivos para este patógeno, si en un momento dado queréis las cifras exactas, ya os paso la presentación, vamos a hablar un poquitín de Coxiella-Burnetti, en cuanto a su taxonomía, muy rápido, es un patógeno de la clase gamma de las proteobacterias, está incluida en el orden, como veis ahí, legionelales, antes se pensaba que era una riqueza, ya os he dicho antes, eso, de hecho, yo cuando estudié la carrera, seguía siendo una riqueza, y para muchos es una riqueza, bueno, pues no, no es una riqueza, hay que sacarla completamente de ahí, y dejarla en el familia Coxielacea, muy emparentado con legionela, por lo tanto, y con un género propio, que es Coxiella, y con la única especie conocida, que es Coxiella-Burnetti, está incluida entonces en el orden de los legionerales, y eso es porque filogenéticamente, cuando se han hecho estudios de la dotación cromosómica de este patógeno, se ve que tiene muchísimo parecido genético con legionela, fijaros como en la clase gamma de las proteobacterias, Coxiella-Burnetti está en el dendrograma contiguo a legionela, sin embargo, riqueza, el grupo alfa, están totalmente separadas, andan también por ahí Bartonella-Genselae, que es otro patógeno interesante, y Brucela, pero están, como veis, en otro sitio, ese parentesco con legionela hace que algunas pruebas serológicas tengan reacciones cruzadas con legionela, es posible, no es muy habitual, pero es posible, sorprendentemente, también pasa que da reacciones cruzadas con Bartonella, eso es una cosa llamativa, y recientemente he mirado, porque estuve mirando unas cosas, y encontré con que Brucela-Bortus también tenía un gen que se le parecía mucho, pero en fin, en realidad todos estos patógenos, como veis, todos van convergiendo hacia una rama común, por tanto, hasta cierto punto tienen algunos parentescos, aunque sean de familia, un tanto lejanos, pero quedaros con la idea de que coxiela cerca de legionela y no de riquetsia. ¿Qué tengo que ir? Ah, vale, vale. Bueno, rapidito. Genética, un cromosoma circular con un millón, casi dos millones de pares de bases, tiene unos cuatro plásmidos, o secuencias integradas en su dotación cromosómica, tanto el tema de los plásmidos, como muchos estudios genéticos variados, han conseguido, a ver, se apaga, yo creo, doy y se apaga, bueno, es igual, colocar, localizar el germen en seis grupos genómicos, formados por más de treinta genotipos, es decir, desde el principio, que parecía que era un germen solo, aislado y solitario, se ve que es un germen muy policlonal y con una cantidad de cepas variables, diversas, que posiblemente están en la base de las manifestaciones clínicas heterogéneas, que un poquito más tarde veremos. Tanto es así, que hubo una época en los años 90, en que se pensaba realmente que la diferencia entre formas agudas y formas crónicas era porque había cepas especializadas en dar fiebre cubo aguda y cepas en dar fiebre cubo crónica. Esto se ha descartado ya, pero en un momento dado se especuló con eso. Es un pequeño vacilo, muy chiquitín, de menos de un, alrededor de una micra, es gram negativo, es estrictamente intracelular, como veis, tiene una característica muy propia que es la bioquímica acidófila, es decir, coxela necesita, no solo no rehúye el pH ácido, sino que lo necesita, un pH de 4, 4,5 dentro de las células para que su metabolismo se active. Eso es muy importante, como ya después veremos, porque una de las maneras de tratar la infección es conseguir que dentro de las células, en el isosoma donde está coxela, en pH ácido, podamos elevar el pH con algún medio y hacer su situación más precaria desde el punto de vista de su vitalidad y eliminarla. Eso lo veremos luego. Coxela tiene un ciclo evolutivo, de manera que el germen no es siempre igual, no es un coco vacilo del mismo tamaño, sino que sufre un cambio, como ahora veremos, pasando por diversas formas hasta generar unas formas de resistencia similares a esporas, no son exactamente esporas, son cuasi esporas, que son virtualmente inerradicables, es decir, allí donde estén, persisten y persisten en tiempo, son llevadas de un sitio para otro por el viento, resisten factores físico-químicos extremos y esas esporas, o pseudoesporas, son las que en esa nave que nos ha traído aquí, pues han llenado todo el local. Y después hay una cosa que tiene también este germen, que es propio de él, que es la variación de fase. Después explicaremos lo que es, porque es un concepto que es difícil a veces de captar y mucha gente, incluso médicos, yo conozco que les resulta complejo, pero intentaremos explicarlo. Cuando el germen tiene un tropismo especial, sobre todo por macrófagos, aunque puede entrar en cualquier clase de célula, entra a través de integrinas, entra en el macrófago, dentro del macrófago, se localiza en vacuolas, vacuolas a las que se unen lisosomas para generar un ambiente de acidez, como veis ahí a la derecha, y en ese ambiente de acidez, a un pH 4,5, la bacteria está pletónica y se multiplica, se multiplica, se multiplica y eventualmente puede distender la célula mucho. Tiene una cosa curiosa, y es que, aunque por problemas de burofagos, el volumen podría llegar a estallar la célula, Coxiella se preocupa, por así decirlo, de que la célula en la que habita no muera, tiene mecanismos de antiapoptosis, es decir, para que se mantenga su nicho en el mayor tiempo posible. Bueno, no obstante, la forma de erradicar la infección en el humano y en los animales es a través de mecanismos inmunológicos con una inmunidad dependiente de células T. Pero no es una inmunidad esterilizante en el sentido de que la infección se cure y se acabó. Se cree que simplemente es una especie de ten con ten en el que el enfermo, el sujeto o el animal, está aparentemente sano, pero probablemente dentro de macrófagos quedan a un nivel bajo o replicativo quedan Coxiella. De manera que nunca se puede decir que una infección por Coxiella se ha curado 100%, aunque clínicamente para el caso así es. Pero por eso aparecen anticuerpos, es decir, el individuo mantiene una tasa porque mantiene un estímulo inmunológico a lo largo de toda su vida. Desde que cogió la infección con 10 años, los hace la analítica a los 60 y siguen teniendo anticuerpos. A ver, el ciclo evolutivo de Coxiella. Coxiella tiene tres estadios. Hay unas células pequeñas, unas grandes, y esas células grandes, en uno de sus polos, desarrollan una especie de espora, como vamos a ver ahora, y que es lo que se llama la forma vegetativa o pseudoespora o forma de resistencia. La célula pequeña se divide, después se diferencia en una célula mayor, todo esto dentro de las células. Por ejemplo, pongamos por caso la placenta de una oveja. Ahí ocurre todo ese ciclo. O de una cabra, o de una vaca, porque sabéis, yo no me he metido en el tema de qué animales son los reservorios, aunque lo diremos un poquito, pero básicamente en nuestro entorno suelen ser ovejas y cabras y algo quizá menos vacas, pero puede estar en cualquier animal que sea mamífero y placentado, es decir, puede afectar perros, gatos, burros, caballos, todos, todos animales, incluso de otras especies. Bien, una vez terminado el ciclo este de replicación, en uno de los polos de las formas grandes, se va generando una especie de espora, una pseudoespora o una cuasi-espora, en el que se concentra, como veis ahí, todo el DNA del germen, el resto de las células se degrada y la pseudoespora persiste. Esta zona de la parte izquierda del gráfico es una zona, digamos, extracelular, cuando el germen es expulsado, por ejemplo, la placenta del animal cae al campo y se deseca, lógicamente, se necrosa, parecería que eso sería el final de coxial, y decir, pues ya está, se ha terminado, no, las células hacen esto y generan pseudoespora y esa espora queda ahí en la placenta, la placenta puede contaminar y el líquido amniótico puede contaminar todo lo que hay alrededor, la paja, el estiércol, la ropa de los ganaderos, los aperos de la branza, las paredes, todo, y esa forma esporulada es altamente resistente, hay toda una lista de qué cosas no le hacen nada y yo no me la sé, es tremenda, hace falta concentraciones muy altas de formaldehido y cosas así para eliminarla, la pasteurización sí lo consigue, claro, y el hervido, pero resiste hipoclorito a ciertas concentraciones, yo no me lo sé, hay gente aquí que sí se lo sabe pero yo no me acuerdo, pero en fin, básicamente las condiciones ambientales usuales las resiste todas. Bien, el tema de la variación de fase, esto es un asunto un poco complejo, voy a intentar resumirlo rápido y me estoy quizá enrollando demasiado, cuando el germen está en la naturaleza, está en la placenta, por ejemplo, es virulento, es infeccioso y se dice que está en fase 1, eso es una convención, se dice que es así, en ese momento su envoltura está dotada de todo lo que puede estar dotada, la estructura de la envoltura del germen, que es una serie de proteínas, de diversas proteínas de membrana que son esas estructuras ovoideas de color violáceo, fosfolípidos que son esos palitos con bolas amarillas arriba y abajo y unas cadenas de lipopolisacáridos hacia afuera, ramificadas, con azúcares muy ramificados, esa estructura completa es lo que caracteriza a la coxiana en fase 1, la coxiana natural, la coxiana que está en el ambiente, la infecciosa, de hecho, el lipopolisacárido es el factor determinante de la virulencia, ¿qué ocurre cuando Cox, cuando empezó a hacer esto y los demás, cogían el germen y lo cultivaban en huevos? Pues que el germen vive ahí y se puede pasar de un huevo a otro huevo y de un huevo a otro huevo y se hacen varios pases, muchos pases, y entonces se encontraron, esto ya es muy posterior, es de los años cincuenta y tantos, se encontraron con que la coxiana que se veía que existía, morfológicamente era igual, pero empezaba a ser avirulenta, los cobayas no se infectaban, etcétera, y se analizó el fenómeno y se interpretó que había ocurrido un cambio de fase, es decir, había pasado a una fase avirulenta que se llama fase 2. En la fase 2 lo que ha ocurrido como veis en el gráfico de la derecha en su parte izquierda, el lipopolisacánido que antes era muy ramificado se ha ido amputando de manera que es un lipopolisacánido como truncado, como podado y eso hace que el germen haya perdido la virulencia. Eso mismo se puede conseguir tratando la coxiela con diversos mecanismos fisicoquímicos, por ejemplo, con tricloroacético se quita todo el lipopolisacánido de encima y se consigue una fase 2 artificial que es una forma de conseguirla. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta historia? Hasta aquí parece que esto no tendría importancia y decir, bueno, pues el germen en fase 1 no es virulento, en fase 2 ha perdido el lipopolisacánido y ya no es virulento y eso ¿para qué nos sirve? Porque la naturaleza está en fase 1. Entonces, bueno, pues nos sirve porque es que por esas cosas de la biología resulta que cuando un animal, persona, quien sea, en fin, un ser que tenga sistema inmune se infecta con coxiela bornetti aparecen anticuerpos a los 7, 8, 10, 14 días de la infección que cuando se analizan son anticuerpos dirigidos contra coxiela bornetti en fase 2. Dices, ¿por qué? Pues es así. ¿Cuáles son los determinantes de la fase 2? Las proteínas. Sin embargo, cuando esa infección se persiste, persiste, persiste y se cronifica, empiezan a aparecer en cantidades cada vez más altas anticuerpos contra el hipopolisacario que es la fase 1. De manera que queremos ver si un individuo tiene infección en fase aguda. Tenemos que detectar anticuerpos contra coxiela en fase 2. Si aparecen, es una infección aguda. Como empecemos a ver que los anticuerpos contra fase 1 que al principio son casi indetectables suben y suben y siguen subiendo con el paso de los meses, ojo, porque la idea es que esa persona puede estar desarrollando una cronificación. Esta es la razón de entender lo de las fases. Anticuerpos contra fase 2 son anticuerpos de fiebre q aguda. Anticuerpos contra la fase 1 son anticuerpos contra fiebre q crónica o de fiebre q crónica. También la crónica hay contra la fase 2, por supuesto, pero es que los anti 1 suben mucho, mucho, a títulos muy altos. La epidemiología global en la que no me voy a meter mucho porque es yo creo que bastante conocida por casi todo el mundo, el germen se transmite básica casi siempre y casi solo por vía aérea, por respirar aerosoles contaminados por esas pequeñas esporas. La posibilidad de adquirirla por tomar leche, queso, etcétera, siempre se dice, pero yo creo que no. Yo he hecho alguna pequeña prueba en Canarias y no pasaba nada. La gente toma queso fresco de cabra ahí sin ningún problema. Sin embargo, cuando se hacen estudios en leche de tanque se ve que hay gérmeles. Lo último que he leído es que el DNA ese que se detecta pertenece a patógenos no viables. Es decir, es DNA pero no es DNA infeccioso. Bien, la garrapata que veis a la derecha. La garrapata está un poco en la base del ciclo natural del germen. Es decir, en la naturaleza pues la garrapata chupa la sangre a un ciervo, a un jabalí, a un conejo, lo que sea, adquiere la coxiela y se la transmite a otros. Está en la naturaleza y eso es un ciclo natural. El hombre si no se mete en ese ciclo no se hubiera enterado nunca de la existencia de coxiela, bueno, salvo lo que he dicho antes de Nine Mile que justamente detectaron el germen primero en garrapatas. Pero claro, la garrapata también puede infectar una oveja o un gato o lo que sea y transmitirle la infección. Pero fundamentalmente los animales salvajes sí, la garrapata tiene algo que ver. En los domésticos la infección también es como en el humano, es aerógena. Por último, la carta esa que veis ahí arriba apela a aquello que pasó en el 11S cuando alguien metió carbunco en sobres y se lo mandó a senadores de enemigos en Estados Unidos y parece ser que alguien se enfermó. Bueno, pues se puede usar Coxiella como arma bioterrorista. De hecho, está catalogada en la clase B de la crucifixión de armas biológicas que es un grupo en el que no mata pero fastidia. Esa es un poco la idea. Debilita. Las tropas, una tropa afectada por Fiori Q no puede combatir. Y de hecho, eso se veía, se vio en la Segunda Guerra Mundial, se ha visto en epidemias en soldados, en época de paz, ahora en España, en ciertas zonas de Burgo, se vio hace poco, hace unos años. Bueno, pues entonces se contamina todo por el germen a partir de los restos de los animales en el parto y en los abortos, se dispersa por el viento, se contamina todo y a partir de ahí pues se puede infectar cualquiera. Esto es una cosa que dice hasta el año 2010 los casos que fui viendo después de esto he visto como 15 más que no he incluido porque han sido casi todos este año. Para que observéis como la Fiori Q aguda tiene una estacionalidad muy clara, se ven casi todos los casos en la primavera, a principio del año, luego va decayendo y eso es debido a que los partos en esta zona por lo menos de las ovejas y las cabras creo entender que se hacen hacia diciembre y con la dispersión de la placenta, el desecado, hace que los casos vayan apareciendo a partir de enero, esta es mi experiencia, en febrero sobre todo pero también en marzo, abril, la primavera. En otras zonas donde los partos en otras épocas el patrón varía. El tema del viento, el viento es como la vía es aérea, es la aerógena, es la vía básica de contraer la Fiori Q, la dispersión por el aire es el agente epidemiológico vital. De manera que en algunas zonas en las que hay aires llamativos como el Mistral ahí en el sur de Francia, Raúl, que es uno de los máximos expertos en Fiori Q en Europa y en el mundo, observó como después de una época de vientos en noviembre aparecían brotes de Fiori Q ahí en Martíguez, en diversos pueblos y ciudades del sur cerca de Marsella, incluso transportados a distancias enormes. Fijaros que esa línea marca 10 kilómetros. De manera que yo lo he podido observar también en la zona de Castro, en la zona urbana de Castro donde no hay ovejas, en el casco urbano, Castroordiales, sin embargo, yo empecé a ver en el 2006 casos, bastantes casos y no encontré la explicación hasta que me di cuenta de que cuando había viento sur, el viento sur pasa por Sámano y otros valles que hay por ahí que tienen muchas ovejas y maman el aire contaminado hacia la costa y aparecen en la población urbana entre las casas casos de Fiori Q. brotes epidémicos. En España ha habido desde el año 81 muchos. Como veis, el primero fue el de Murguía en el 81, creo que fue en el mes de junio o julio, donde hubo 50 y tantos casos de turistas que habían turistas de Bilbao y de tal y todos estos casos muchos de ellos se diagnosticaron en cruces porque era gente que había pasado el fin de semana ahí en Murguía y a la vuelta. Ha habido más. Como veis, casi cada década, en la década de los 80 hubo muchos, casi todos se han concentrado como veis en el norte, en el país vasco. En Burgos, en el año 92, hubo 48 casos en unos soldados que estaban destacados en un lugar que había contenido ovejas, no había ovejas en ese momento pero había habido ovejas y hubo 48 soldados afectados. En Soria, en el año 98, en una fiesta rural, también hubo 15 casos. En el año 2003, en el consejo de ayer, apareció un brote de 60 casos, no encontraron la causa pero casi seguro porque fue en primavera que fueran ovejas. En Madrid, en el 2004, hubo 25 casos en una granja escuela donde iban niños ahí a ver a las ovejitas para ir y eso suele ser cosas que hay que tener cuidado. El caso es que hubo 25. y sorprendentemente el año pasado, justo ahora, en marzo, me enteré y luego lo he seguido que en Andalucía, en Villaverde del Río, en un pueblecito, no sé cómo es, un pueblo grandecito allá, al norte de Sevilla, empezaron a aparecer, bueno, creó una alarma enorme social en ese pueblo y en los de alrededor y se han llegado a contabilizar 53 casos. Es el primer brote que yo conozca en el sur. Fijaros que todos los brotes son de Madrid para arriba. Pues este es el primero que hay ahí abajo. Como luego veremos, también tiene sus peculiaridades. Igual que los brotes del norte son de una forma, este brote del sur fue de otra forma. El tema de la fiebre Q tiene un punto de inflexión que es la epidemia en varios pasos, en varios años consecutivos que hubo en Holanda a partir del 2007-2008 y que generó un auténtico, una catástrofe allí, epidemiológica, una alarma tremenda en la población, en la prensa, en todo el mundo. Ha cambiado los paradigmas de la fiebre Q desde entonces para acá. Hasta entonces, Didier Raúl en Marsella era el máximo capitoste del asunto. A partir de esto, los holandeses, diversos grupos que se han puesto a estudiar se han hecho un poco con el control de la... Bueno, con el control. Tienen muchísima casuística y por tanto han podido cambiar muchos conceptos que hasta entonces estaban en vigor con las ideas de Raúl y tal y entre Raúl y ellos se han picado mucho, están en la greña y luego lo intentaremos seguir viendo. Fijaros cómo al principio empezó en el 2007 como poquitos casos, en el 2008 hubo en mayo, la semana 21, 25, muchos casos, en el siguiente año muchos más y luego en el 2010 ahí baja de repente, la curva sigue un poco más, pero baja drásticamente. ¿Por qué? Porque a finales de 2009 y principios de 2010 después de muchos intentos de intentar arreglar el asunto por otros medios las autoridades sanitarias de Holanda no se les ocurrió más que aplicar el viejo adagio castellano de muerto el perro se acabó la rabia. Se sacrificaron nada menos que 50.000 y pico cabras de aquellas granjas donde había algún positivo, o en leche de tanque o lo que sea.